Percal Percal ¿Te acuerdas del Percal? Tenías quince abriles, anhelo de sufrir y amar Te era el centro triunfal, no olvidar el Percal Percal, camino del Percal Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal Solo sé que al final olvidaste el Percal La juventud se fue, tu casa ya no está Y en el ayer tirado se han quedado acobardado Tu Percal y mi pasado La juventud se fue, yo ya no espero más Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de Percal Percal ¿Te acuerdas del Percal? La juventud se fue, tu casa ya no está Mejor dejar perdido los amores que no han sido y acordate del Percal La juventud se fue, la juventud se fue, tu casa ya no está Si en el ayer tirado se han quedado acobardado Tu Percal, tu Percal y mi pasado La juventud se fue, yo ya no espero más Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de Percal Percal ¿Te acuerdas del Percal?